Música Esta instalación es parte de un proyecto que trabajamos hace cuatro años cuando nosotros arrendamos la dependencia del ex paseo San Damián en el sentido de que en un proyecto a cuatro años se fueron remodelando los que eran los antiguos restaurantes en salas de clase y espacios para la docencia Lo que se ha buscado principalmente es la posibilidad que entre ellos puedan encontrarse que puedan conversar de aspectos universitarios, de sus trabajos entre ellos de manera de generar una base y un acervo institucional sobre el cual la universidad vaya construyendo un estilo de vida y un estilo de trabajo que es el que se pretende para la Universidad del Pacífico Primero en cuanto al espacio en sí mismo, arquitectónicamente esto es maravilloso y nada mejor que encontrarme con un espacio nuevo en el que se dan todas las condiciones en un ámbito absolutamente universitario y de docente de poder mantener una conversación que pasa por la confianza, que pasa por la motivación y en el empoderamiento del alumno frente a los estímulos que está recibiendo continuamente aquí en la universidad Este espacio físico donde se van a reunir los profesores da la posibilidad de un desarrollo de un aporte, de un mirar a la universidad de otra forma y desde esa mirada es muy importante este espacio donde los profesores tienen un punto de encuentro Uno va a poder hacer propuestas nuevas en proyectos y los va a poder desarrollar que antes no había tiempo y ahora sí tenemos el espacio y obviamente se va a compartir entre lo que es clase y lo que vamos a poder hacer como proyecto Entonces para nosotros es una manera de crecer junto a la universidad obviamente Fomentar lazos de fraternidad sirve mucho, en definitiva para que el trabajo que nosotros hacemos acá sea más fructífero porque a medida en que la gente se siente bien, primero con el gusto por lo que hace y si además a eso le agregamos un espacio tan acogedor y tan útil como este creo que eso en definitiva siempre va a ir en beneficio de todos